Muy buenas tardes amables televidentes, Erika Salazar en estudio, los saludamos desde el municipio de la playa de Belén donde se lleva a cabo un encuentro con la Secretaría de Educación del Departamento y los padres de familia también asisten algunos docentes de la institución educativa. La problemática se persiste en el plantel educativo, los padres de familia manifiestan que hay crisis en la institución educativa Fray José María Arevalo ante la falta del señor rector, ya hay una asignación del profesor Germán Paez recordemos que ha tenido una trayectoria como rector de varias instituciones educativas pero que según los padres de familia pues esas actitudes negativas que ha tenido en diferentes planteles educativos no quiere que se presente aquí en el colegio Fray José María Arevalo, por eso ellos insisten en no dejarlo ingresar y que tome las riendas como rector de esta institución. El problema aún sigue, la falta del tiempo de los estudiantes pues va en aumento y la preocupación también por parte de los docentes y padres de familia aún se persiste. Por parte de la Secretaría de Educación hablamos con ella y manifiesta que no hay otra solución que recibir al docente Germán Paez como rector. La Secretaría de Educación está cumpliendo la petición que ellos hacen de la necesidad que tienen del directivo, en este caso el señor rector. La Secretaría hace su acto administrativo enviando al respectivo pero la comunidad no acepta, no acepta que venga el señor Germán Paez pues ellos manifiestan que les han dicho comentarios comentarios del por qué no quieren que este señor esté aquí. Nosotros como Secretaría lo que estamos es garantizando las necesidades que ellos tenían en este momento al señor rector y lo traemos. Estamos en un conversatorio, podemos decir, la comunidad ha sido muy respetuosa, eso es algo que hay que reconocerle, estamos escuchándonos mutuamente y tratando de llegar a una conclusión. Entonces aún estamos terminando la conversación y más adelante pues sabremos en qué quedó lo que se está tratando. Igual la Secretaría de Educación se mantiene, que el señor rector que viene para acá es el señor Germán Paez. Esta problemática ha llegado hasta la capital del departamento por parte de las autoridades del municipio, padres de familia y docentes que se han acercado también a la Gobernación de Norte de Santander para plantear la situación. Los padres de familia que hacen parte de la Asociación de la Institución Educativa manifiestan que no dejarán ingresar al señor rector Germán Paez porque tiene una trayectoria negativa en varias instituciones educativas y que el colegio se merece que tenga un buen docente administrativo. Pues la falla radica en que él ha salido de forma inadecuada o de mala manera le han hecho paro para que salgan las instituciones del Cáchira, del Cármine y de la Ermita. Nosotros tenemos oficios donde estas comunidades han notificado a la Secretaría de Educación, a Talento Humano, haciendo referencia a todos los inconvenientes que han tenido con este rector. Nosotros tenemos acceso a esos oficios y donde hablan muy mal de él, de sus actuaciones dentro de estas instituciones. Nosotros por nuestra parte seguiremos atentos a lo que se solucione en horas de la tarde acá en la Institución Educativa Fray José María Arevalo por la falta del rector. Mientras se llega a una solución, padres de familia y docentes, también estudiantes, seguirán en cese de actividades aquí en el Colegio Fray José María Arevalo del municipio de la Playa de Belén. Recordemos que esta situación también se presenta en el Colegio Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita. Con las imágenes de John Franco desde el municipio de la Playa de Belén, Mario José Cárdenas Galeano, Informativo TV San Jorge del Mediodía.